Música Ha sido tantos los momentos En los que se han levantado los tormentos Pero tu siempre te manifiestas Y mi alma por tu palabra llenas Ya se acabo el dolor Ya no siento el temor Más grande es tu amor No se creo en el perdón Y es que nuestra conexión Reformo mi corazón Tengo más de una razón Para darte adoración No existe nadie que Me ame como tú Hoy vengo a agradecer Lo que tú hiciste Por mí tú moriste No existe nadie que Me ame como tú Hoy vengo a agradecer Lo que tú hiciste Por mí tú moriste Siento que a veces siento que mi corazón estalla Renunciar a todo mi sueño Dejarlo todo Tirar la coalla Y comenzar a vivir la misma vida Que antes yo vivía A lo loco nada a mí me importaba Aunque solo yo me sentía Pero de momento llegas tú Con tu actitud Y con todos los que me agiten Nada me permite Te hace que la cosa se me complica Y entonces comienzas a hablarme Ay yo siento que puedo acertarme Y me abrazas Y me miras Y me dices Sí, hijo mío Nunca, nunca Y yo nunca te abandonaré A tu lado yo siempre estaré Y yo nunca fíjate de él Y yo te amaré Y te amaré Y yo nunca te abandonaré No existe nadie que me ame como tú Hoy vengo a agradecer Lo que tú hiciste Por mí tú moriste No existe nadie que me ame Como tú Hoy vengo a agradecer Lo que tú hiciste Por mí tú moriste Por eso humillado Hoy he venido a agradecerte Por eso yo quiero vivir Para agradarte Tú mejor que nadie Conocer lo que debo hacer Lo que me conviene No hay razón para temer Y si caigo siete veces Si te me levantas Pues tú miras más allá De todas mis faltas Por eso ya no quiero ser el actor principal Quiero seguirte a ti Líder universal Y aunque el mundo me presione Para que de ti me aleje Con más razón te buscaré Te alabaré Y te alabaré Y te hablaré Pues nada se compara Con estar en tu presencia Nada supera Tu amor Tu paz Tu esencia Han sido tantos los momentos En los que se han levantado Los tormentos Pero tú siempre te manifiestas Y mi alma con tu palabra Llenas Oh Ya se acabó el dolor Ya no siento el temor Más grande es tu amor Más yo creo en el perdón Y es que nuestra conexión Transformó mi corazón Tengo más que una razón Para darte adoración No existe nadie Que me ame como tú Hoy vengo a agradecer Lo que tú hiciste Por mí tú moriste No existe nadie Que me ame como tú Hoy vengo a agradecer Lo que tú hiciste Por mí tú moriste Lo que tú hiciste Lo que tú hiciste Lo que tú hiciste